Papá perro Sal, sal, vamos a bailar, vamos a gozar Disco nuevo, disco estreno, el embrujo de la cumbia Vamos, venga La banda del carro rojo Paribán de Toluca Chútero Piz Y apresente Paracato Luque y Suárez Yamosón Baquitos de la 16 Baquitos Scopi Robert Tiranta Miguel Rodríguez siempre va al misterio Yamos Vamos, dice Mondragón Sal, sal, viene Vamos a gozar Ulises Monroy La frecuencia boricua Bonita boricua ¿Dónde lo dijiste? Y que trajo Y que rayo Que dije rayito Que me joder Que chiquito, chiquito La baila a los metros Embrujo de la cumbia La bailan los blancos En un cojo de cumbia La bailan los pobres En rumbo de cumbia La bailan los ricos Que venga el sabor Rumbo, estrellas de la noche Sabroso Vamos a encontrar la raga Juanita Marigua Felices por hoy La frecuencia Marigua Ya llegó papá perro Vamos a la raga Ale Sabroso La frecuencia Marigua Todos los bandas San Agustín de Tremé Atene Pedro Sabroso Dala bonita Marigua Hermanos del sabor Ángel de la salsa Paraneta Niño Big Chicos o lideros de Castillo Alba Marigua Mi carnalito el famoso tostada El Alex Ramos Fuerza de son El Alex Stam El grupo de cumbia La bailan los blancos Sabroso El grupo de cumbia Bien ancho La bailan los pobres El grupo de cumbia El grupo de cumbia El grupo de cumbia La bailan los Esmeralda Nani Santiago Fauteco Vamos a ver San Vegas San San Yere Sabroso Marigua Luis Esmeralda Luis Esmeralda Luis Esmeralda Buen abayo Échame el spot Papi Dale Marigua Venga La abraza Marigua Venga Dale Suave Dale Suave Venga Dale Otro cachito Papi Venga 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 Ay Súbele Marigua Inque López Que bonito Venga